¿Qué es lo que se va a hacer? 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 5 6 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.